¿Has enfrentado un problema en el que una aplicación Call of Duty sigue fallando o no se abre en tu iPhone? No hay problema. Hola, aquí tienes la guía avanzada sobre cómo resolver el problema de que la aplicación Call of Duty sigue fallando después de una actualización reciente. Entonces empecemos. Solución 1. Actualiza tu aplicación Call of Duty. Abre la tienda de aplicaciones. Busca Call of Duty. Si encuentra alguna actualización disponible, toque Actualizar. Ahora abre la aplicación Call of Duty y comprueba si tu problema está solucionado o no. Después de eso, pruebe nuestra siguiente solución. Solución 2. Limpia el almacenamiento y descarga la aplicación Call of Duty. Configuración abierta. Desplácese hacia abajo. Pulsa General. Ahora toca Almacenamiento de iPhone. Primero, intente ver su almacenamiento lleno y elimine algunas aplicaciones o juegos no deseados para tener 10 GB de almacenamiento. Después de eso, busca la aplicación Call of Duty. Tócalo. Toque el botón de...